hola a todas y todos Hola amigos, sencillamente hoy quiero hacer un vídeo dentro del poco tiempo en que dispongo este verano porque como todo hijo de vecino en verano hay que dedicarse a otros temas nos juntamos más la familia, en fin, amigos hay muchas actividades que no hacemos el resto del año y esta de aquí de lo que es Youtube, pues espero seguir subiendo algo de tanto en tanto como no, el verano es muy largo y por lo menos yo lo que son todas las actividades ahora que se me vienen encima estoy hablando de bastantes semanas, por no decir todas, del mes de julio pero en fin, son gajes del oficio y cada cual sabe sus cosas aquí hay un tema que le llevo dando vueltas a la cabeza en estos días desde el último vídeo que fue este, en que no supe o no pude o se me olvidó o en fin fue un fallo, no volverlo a repetir al menos lo veo ahora después de haber pasado tiempo en que aquí el audio de Ardur estaba sobrepasado y bueno, un buen vídeo, al menos para mí era un buen vídeo demostrando los avances en tema audio de un neófito pues me lo ha destrozado al final por estar todo sobrepasado y haberse quedado así, incluso pidiendo disculpas como aparece aquí en Sobreimpresión y de todos modos también esto de capítulo 4 y último sobre este tema sí, capítulo 4 de lo que llevábamos de Linux Mint pero no es el último de nada, como es lógico como va a ser el último capítulo sobre New Linux sobre los temas que cada cual nos ocupan y lo que podemos aportar humildemente cada uno de nosotros a este mundo de New Linux pero en fin, he estado, ya digo, dándole vueltas a la cabeza para que no vuelva a suceder esto y he estado buscando unas herramientas que resulta que ya están en el mismo sistema cuando te instalas toda la paquetería de KxStudio que conlleva la configuración de Ardur y dentro del paquete ya sabéis que cuando instaláis KxStudio os aparece Katia, os aparece Claudia, os aparece Cadence y una serie de cosas y entre ellas también aparece alguna herramienta por ahí por cierto, aquí tengo Carla Carla no se instala por defecto cuando instalas esto de KxStudio pero pertenece a KxStudio como ya sabréis por otros canales dedicados al tema audio con más experiencia que yo de que también para estos menesteres pues es lo que hacen servir y funciona perfectamente yo aquí lo estoy probando y no me está dando ningún problema tampoco bien, aquí tenemos Simple Screen Recorder que es lo que estáis viendo ahora monitorizando el micrófono que es esto y aquí tenemos el Bridge que es el Meter Bridge este de aquí con una numeración que nos cambia cada vez que cambiamos la sesión y aquí como veis me estoy monitorizando el micrófono que es esto de aquí y es esto que está moviéndose ahora creo que como no estoy llegando a la zona roja aunque alguna vez la aguja llegue para mí son falsas alarmas no creo que me esté clipeando y luego aparte por el Meter 2 que es este estoy monitorizando en este caso el audio de Firefox que lo tengo en este módulo concretamente ahora hay un segundo módulo aquí pero por aquí no me está dando audio ahora esto es la monitorización del sistema que esto dicho de una manera muy llana va a parar a mis auriculares en este momento pero como veis del micro no me estoy monitorizando no me interesa ahora monitorizarme para lo que es el problema de los clipeos sé que no estoy clipeando mientras no sobrepase esta línea entonces hay una segunda herramienta que esta segunda herramienta no va aparte como el Bridge este concretamente se llama Meter Bridge en cambio hay este otro vúmeter que se te pone en marcha si lo haces expresamente a través de Cadence y lo llevan sus tools o herramientas veis aquí está Katia, Claudia pero Carla queda aparte de esta caja de herramientas y aquí está el Meter In-Out que es esto y aquí lo tenéis me estoy monitorizando yo también el micro igual que aquí por el lado izquierdo y lado izquierdo del Bridge y también estoy monitorizando el audio que me venga de Firefox y en Firefox tengo esta otra cuenta que es Sedega de Riumar se llama exactamente igual que la de YouTube esto es SoundCloud y se llama así muchísimo antes que la de YouTube dicho sea como anécdota y ahora vamos a poner algo de audio voy a bajarlo y os voy a poner por ejemplo el Cyber Christmas que es un villancico cibernético que de aquí como curiosidad y que estoy pensando si tengo tiempo este verano en destriparlo con el secuenciador con que fue creado y así mostraros que instrumentos VSTi se utilizaron volveré a poner aquel teclado que ya visteis en el otro en el otro vídeo y a ver qué hay por aquí vamos a subir audio fijaos aquí lo tengo a fondo de escala pero si os habéis fijado en esta otra posición no me llega a la zona en que se me empieza a visar a través de colores muchísimo más cálidos que estos son de tono más frío como podéis ver y me empieza a avisar de que cuidado te estás pasando de la raya nunca mejor dicho aquí está la raya o línea vuelvo si no recuerdo mal antes de los menos 10 entre menos 20 y menos 10 creo que el audio es como mejor se mantiene para tenerlo así de fondo mientras hablas cuando estás haciendo un podcast y quieres tener tu voz en primer plano y el audio en segundo plano voy a subir un poquito más a ver qué tal ahora estamos un poco más de 10 ya digo aunque me monitorice por los auriculares todos estos audios siempre es engañoso porque los auriculares los tengo en un volumen dado para no hacerme daño yo en los oídos como es lógico pero no me está demostrando tampoco hasta que lo vea en la edición de vídeo si me he pasado o no de la raya tanto del fondo como de la cantidad de volumen cuando suene solo bien creo que como prueba ya está no os quiero entretener más es otra cosita más que que he ido indagando en Carla sigo sigo aún con el resquemor si aquí podré instalar pulse audio de momento sigo sin instalar ay perdón pulse audio pipe wire todos sabemos que es lo más moderno que hay ahora yo de momento como en el cursillo y precisamente en el primer vídeo como instalar y configurar outdoor en ningún momento José GDF habla de instalar ningún pipe wire de momento me estoy absteniendo otra cosa es que a medida que vaya cogiendo experiencia y si puedo pasarme a otra distribución en otro ordenador porque ya digo este el día menos pensado va a hacer aguas dentro de de lo que cabe voy a aprovecharlo al máximo si lo permite el sistema para audio y nada más yo creo que es mejor dejarlo aquí y no enrollarme más de la cuenta aquí me despido con un poquito más de esta música y nada pasad buen verano aunque ya digo estáis amenazados del próximo vídeo como hice este Cyber Christmas y nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces sed felices ¡Suscríbete al canal!